Y hola chicos sean bienvenidos a un nuevo video de FUDRAFT y hoy ya saben como cada viernes hacemos un FUDRAFT Y si no hacemos un once titular de una selección descartamos al jugador de su país y este viernes tocó a Mbappé FUDCHAMPIONS Entonces deberíamos de hacer un once lleno de Francia y empezamos bien con Laporte, empezamos bien, uno de once Bueno aquí ya tenemos problemas porque no sale francés, debería de salir Hugo Reyes pero no salió francés A ver, seguimos con problema, ya no tenemos otro francés A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando? No están haciendo francés A ver, a ver, a ver, los francés son de Samatwide, vamos Ya dos francés me salieron A ver, está bien Ya venga otro francés, vamos Es de la premia Venga, otro francés, vamos a escoger a Coman, Benzema, sí señor, Mbappé, Mbappé, Mbappé se quiere quedar en el mundo, en el portero sí, aquí sí, no puede ser, Guzmán, venga, de Ingrid, venga, ya tienes que presentar, nos faltan dos defensas más, vamos a salir de Brum, y a Pogba, nos ocupábamos en medio, ya que está Pogba, Mbappé, nada más nos faltan dos defensas y el portero, o sobre el inmane del delantero, pero por aquí lo Roberto, acuerdo, primero, nomás nos falta un francés, y haciendo química para salvar a Mbappé, Totti, digo, un champ, un dos con mi Totti, venga, este sí lo vamos a salvar, nomás nos falta un francés, y se aporta, no sale el icono, pero el icono no me sirve de nada, el icono no me sirve de nada, Fernando Silva, no puede ser, descartamos otro jugador, vamos a ganar el torneo, noventa y seis de químico, noventa de valoración, 183 en total, y desgastamos a Mbappé por Champions, y ahora sí nos enfrentamos contra un equipo, creo que es de Rusia, no me acuerdo de dónde es ese equipo, pero juega a Champions, no sé la parte del torneo, aquí vemos arriba, entonces seguimos con el grupo América de México, puede ser, América de México, vamos a estar, ya vamos perdiendo con gol de Artways, empata Benzema, ojo roja para Bandi, pero Benzema nos da la victoria en el 74, recogemos las monedas, los invitamos ahora contra el sitio de Guardiola gol de Sterling gol de Benzema, gol de Bandit cubriete de Bandit y avanzamos a la gran final la final contra la Juve la final contra la Juve gol de Kian cuando empata Benzema no vamos a ver luego te de Kian y perdemos la final no hay problema con esto como que ya sabemos que vamos a despertar ah, embajé Toti Toti Fu Champions perdón ya saben que si no sale mínimo mínimo en este video tienen que salir mínimo 5 caminantes Sterling va a ser como 10 marquilla vamos a ver vamos a ver vamos a ver un poco de 1 Vamos allá, de 88 Un X, hay que explicar si no viene el caminante Venga, un top Uy, parecía que era el caminante Pero vale, no salió un top Ya estamos ya en agosto Porque no se suponemos uno Porque no se suponemos uno Para lo bueno Entonces llevamos con el sobrecito Llevamos ya un caminante Hacemos estos leyes de bronce Trata ahí, o trata Puntamos, ojo Tampoco caminan este sobre Ese es el sobre Y a ver si lo voy a tirar Si, pero que no camina Trata Trata Otro eje en estos campos Pero que no camina Verpo Tampoco caminan este sobre Tampoco caminan este sobre Tampoco caminan este sobre Adan Y es el también cuartes Por caminar Y la deja Por el trata ¿Y la deja hace? Tampoco Este es el champ number 63 Comun gente Tampoco camina No camina con poco No camina con poco No camina con poco No puede ser Rap bartey, vamos nomas un caminante Y no camina ya Ninguno de las elecciones No camina con poco No puede ser he tomado Tosh, un segundo caminante, vamos, un segundo caminante, vamos, un ingres, un tapalinder, un segundo caminante, otro caminante, otro caminante, es IF, otra vez este IF, un segundo caminante, especial, Nathot, Pelé, abrimos estos, la pena llevamos los caminantes, otro IF que no camina, Ricardo Orta, ojo de la Champions, tampoco camina, no puede ser, Erderson, vamos con un 2-3-6-5, y si, no, adoptemos los caminantes, no puede ser, no puede ser, no puede ser, este chavo viene, y creo que este es el zapalador camina, si vale, es el trato de caminar, y tenemos otro, este tenemos otro, este ha seguro de caminante, creo que ese será el cuarto y estamos de cuarto caminante de donde sea y nos habla que piqué, quizá lo tengo Uy creo que piqué mal abajo a la siguiente semana creo que piqué mal abajo a la siguiente semana creo que piqué mal abajo a la siguiente no, no, si, si es caminante, yo tengo una vez es caminante, estamos de cuarto caminante vamos a buscar aquí el siguiente caminante y aquí está chicos, si, si, tuvo que ser aquí, aquí está con este sobre, que es Harry Kane vamos a descartar ya en papel de campos despedimos el siguiente uy, 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 uy vale, vamos a ver vamos a descartar en papel de campos que me descarte en tu like y también, déjame en la caja de comentables que jugador tienen que descarte en específico si un Cristiano Ronaldo normal o si un Messi normal o si un Elmar o un Luka Modric o no sé, por menos, si descarte ya yo cancelo, si no haces eso si no haces un 192, 93 o si no haces una selección de cultural o cualquiera o si porque esta cosa que no quede catear como el Luka no se preocupe yo como que lo voy a descartar si o si no hago pausa porque ustedes dirán que que me la va a devolver que yo hago trampa por eso no voy a hacer pausa Quedan adelante el video Quedan adelante el video Quedan adelante el video Quedan aquí ya esta Quien encontró Como dice un rival O el chavo que se vuelve a regalar No se si se escucha tanto mi voz Pero lo voy a meter Ahora veremos Un poco de cero Un poco de cero Y estoy pensando que le pasó ayer Que lleva hasta 30 segundos Un afortunado Que la pueda regalar A Mbappé Tutankis Fue de un afortunado que le fue a regalar a Fuskampi, llevamos ya 12 minutos de video Que no encuentran, no encuentran rival, no encuentran a alguien para regalarlo La voy a dejar aquí a los 14 minutos de grabación Se encuentra a alguien Y si no encuentra a alguien, la siguiente semana voy a captar a Mbappé Y me la voy a jugar al siguiente jugador Que aquí voy a ver cual es el siguiente O si quieren que haga un video el lunes, descarto un jugador Si veo muchos likes, hago video el lunes y lo descarto Bueno no, perdón, no lo descarto, se me la juego en un foodraft, todo o nada Y ahí así, veamos si lo descartamos o no O también si quieren que las series hagan lunes y viernes También puede ser El modo carrera ya vamos a ver ya en el episodio de la 12 Va muy bien a ser Hemos detenido muchos suscriptores Entonces por eso el modo manager se está subiendo Estoy metiendo un poco más Un poco más de parte de su moderación Para que no vean mucha empatía Es decir, un equipo que no sea tan fuerte como el arcángulo que ya perdimos Ya se nos va muy mal Entonces esto va a ser el último intento De intentar a ver si me gusta Vamos a esperar unos 5, 4, 3, 2, 1 Bueno, voy por ese video a ser cliente a rival Ya encontramos rival chicos No me dejen, no me dejen, no me dejen, no me dejen, no me dejen más jugadores No me dejen, no me dejen, no me dejen más jugadores No me dejen más jugadores No me dejen más jugadores por favor chicos No me dejen más jugadores ni monedas Por favor les pido Eso no más No me ha pausado el video y luego lo encuentro rival Y este rival que no más está buscando y buscando Jugador, pero ya no quedo jugador No más te vengo a descartar a Mbappé Que no puede ser con esto chavos Que me tardo como mil años en buscar En buscar gente y no Ya no puede ser 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 Ya ven que Voy a pausar el video Go in rival Encontramos nuevamente ya jugador Y la verdad Sinceramente la verdad Estaba pensando en Hacer el reto de una liga O sea si no hago Ciento noventa Cuatro noventa y cinco Descarto hoy Una huero tots Pero sinceramente Voy a descartar a Vique Champions Si no hago un once de España Para el siguiente video Pero bueno chicos Si les gustó este video No olviden de dejar su like Suscribirse Está aquí abajo Y activan la camionita Para que no se perdonen los videos Y nos vemos En un próximo video Ojo Tenemos bonus script Sin cámara Bonus script Icono caminante Icono caminante ¿Quién puede hacer Español? Puyol 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 caminante No Fernando Herrero Fernando Hierro Me hasta me trola La aplicación de Foodgrafo Pero bueno Hasta aquí Hasta aquí Ya les dejo este video Ya saben que si les gustó Ya saben que tienen que hacer Y así me despido Adiós Oh Que sobrazo